El abogado y exdiputado por Dempira, Juan Antonio Hernández, de 40 años, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según el departamento, el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del narcotráfico a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los Estados Unidos, según afirmó el fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman, citado en un comunicado. Berman dijo además que Hernández presuntamente organizó y garantizó la seguridad de los envíos de cocaína. Sobornó a funcionarios de conspirar con redes del crimen organizado transnacional en México y Colombia para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde 2004 hasta el 2016. En la declaración conocida hoy, se señala que desde al menos alrededor del 2004 o hasta incluyendo alrededor del 2006, múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otras partes trabajaron juntas, con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados, incluyendo políticos hondureños y funcionarios judiciales, para recibir cargas multitoneladas de cocaína enviadas a Honduras desde otros lugares como Colombia por vías de rutas aéreas y marítimas y transportar drogas hacia el oeste de Honduras a través de la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos, dice el punto en una acusación contra Tony Hernández Alvarado. Hay que recordar que Tony Hernández fue detenido el pasado viernes en Miami, en los Estados Unidos, por los delitos de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y cargos relacionados con armas, según James Margolin, de la Oficina Principal de Información Pública del Fiscal de Distrito Sur de Nueva York, según informó el Miami Herald.